¡HOLIWIS! La idea era que fuera rápido Yo no sé cuánto voy a hacer ¿De dónde lo paro? Espere, si yo encuentro el lugar Espera, tengo que esperar De una Acción Yo me quedé esperando de acción No, venga, iba a grabar desde 10, ¿eh? Yo no sé Te voy a subir ¿No? No, no es verdad Acción No es verdad ¿No me lo sé? Acción No me estoy como para eso Pequete pero que tengo un poco sufrido Gracias por ver el video.